por mantener la sintonía con nosotros. Hablamos ahora del Defensor del Pueblo y la reunión que sostuvo la tarde de ayer con el Presidente de la República, Luis Abinader. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reiteró este martes la supuesta corrupción que existe en el canódromo, lugar donde junto a la prensa fue víctima de una agresión por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre este pasado lunes. Esto no es cuestión de rango, esto es cuestión de asumir su responsabilidad. Quien asume un cargo, asume con ellos responsabilidades. Y la DGC y ese canódromo tienen que responder porque el canódromo es un ente de corrupción. Ulloa dialogó con el Presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional a fin de que el Estado busque la forma de descentrar el centro de acopio de vehículos en el que cientos de personas viven una odisea una vez que sus vehículos son trasladados a ese lugar. El canódromo para todos es conocido, que es un antro donde se da cualquier tipo de situación. Mira, lo primero que la DGC tiene que hacer es un inventario. Ellos no tienen ni conocimiento alguno de lo que existe ahí. Ahí hay montañas de motores que ningún tipo de criterio tienen. Por lo tanto, si tú no sabes lo que tú tienes como bien, es imposible buscar un procedimiento administrativo. Por otro lado, Ulloa calificó de penoso que la DGC informara de que el impase ocurrido por el defensor del pueblo llegó de forma sorpresiva al canódromo. Eso es irrisorio. Da pena. Incluso al mismo tiempo, tú te quedas pensando cómo es que una consultoría jurídica pone a un director a emitir ese tipo de opinión. Si leyeran el artículo 3 de la ley 1901, entenderían un elemento básico del derecho que termina siendo la inspección. Como quizás es muy complejo para ello, yo le explico. El defensor del pueblo puede acceder a cualquier institución pública o prestador de servicios públicos sin necesidad de informar. Al enterarse de que varios agentes de la DGC y la coronela resultaron afectados en el incidente de este pasado lunes, contestó lo siguiente. Mira, qué bueno saber que ella parece que el palo le dobló la muñeca, porque justo abanicar con un tee o con un palo de golf parece que le maltrató porque luego de tantos suines parece que justamente tuvo una situación. Sí se habló porque el defensor del pueblo procedió penalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!